Doña Esperanza si se echó sus traguitos porque ella estaba también molesta en la mañana hubo una discusión una fuerte discusión pero no hay que resolver los problemas tomando porque no se va a caer se va a quebrar una manta se vio que todos los problemas que está pasando porque yo sé que ella pues le duele todo lo que está pasando y por eso digo yo que en el alcohol quiere resolver sus problemas pero eso no se hace así por eso yo le dije a mi mamá cuando ella vino aquí ayer porque ella se quería bañar ahí pero yo miré que ella está diciendo un montón de cosas y le dije mejor a ese mamá porque yo no quiero que ni la Elvia que le diga ni usted también porque está la Araceli pero por qué no la dejó bañar pues porque la Araceli le dijo porque la Araceli se iba a ir cuando los suedros y ella ahí estaba y ella ahí estaba como le digo ahí estaba hablando un montón yo solo me quedé callada es que empezó a decir que yo que la gente chismosa queda bien que no sé qué incluso yo venía barriendo aquí miren no es para como dijo que se vaya a armar un gran relajo verdad yo se lo estoy explicando yo venía barriendo aquí cuando mire ella venía barriendo de adentro también ella tomaba y ella andaba barriendo adentro de la Araceli ajá y cuando yo mire hasta ahí ahí iba yo con la basura ahí cuando yo mire ahí pero hasta brincaba ahí ahí barriendo dije ella quiere que yo le conteste y yo no le quise contestar porque no lo quise hacer no es miedo porque lo que pasa de que si yo le hubiera contestado ella no sabía ni qué hubiera hecho yo le dije a ella cuando ella se quería bañar ahí yo le dije mejor váyase para la casa mejor venga mañana tranquila porque así le dijo la Araceli yo no quiero cuando yo me voy aquí no quiero que la Elvia la maltrate a usted ni usted a ella le dijo mejor váyase y yo voy a cerrar aquí y vaya que ella se salió y se fue y ya no vino ya todas las noches y porque como le dijo a aquella le dijo más bien que se fue y porque a ese abajo fue a tomar como yo le dije yo no me gusta que la Elvia le diga a usted ni a ella le dijo que es feo también que usted le diga a ella o ella a usted le dijo que se mira feo porque la hora de la gente no le respondí nada porque yo dije ya está tomada y si yo le voy a responder como digo yo solo me quedé bien y aquella le vino a decir mamá cállese le dijo yo no quiero que esté ahí hablando le dijo ya deje estar hablando le dijo o sea que la Araceli si escuchó si la Araceli estaba e incluso ella le vino a decir mejor váyase para la casa mamá dijo que me voy a ir para abajo le dijo yo no quiero ni que usted vaya ni que la Elvia le vaya a estar diciendo ni usted decir pero como yo lo he dicho verdad que sin que a mí no me digan nada no me tiren chifleta yo no tengo por qué ni que lo que estuviera para estar ahí maltratando a la gente por gusto pero como le digo yo esa es mi respuesta ¿y quiere? él no estaba ni mis patojos ni Andes por allá a buscar un animalito dijo que andar con los patojos por allá andaba yo por Coyolato andaba yo cuando ella se fue aquí yo me quedé encerrada y yo no salí para nada yo me quedé mirando mi teléfono ¿ya no fuiste San Rivas ahí? ¿ya no fuiste San Rivas ahí? bien fue pero usted quería usted quería a ver que le decía a la Elvia es que como mi mamá cuando anda así tomada ahí dice un montón de cosas yo en que esté con mi cerveza yo me gusta hacer oficio en que esté tomada yo siempre estoy lo mismo pero como le dije a mi mamá para niña no me ves problema yo me dijo vaya a este mamá le dijo vaya que ella me hizo caso y yo le estaba lavando la agua es que miren pues la Aracedi si lo ha dicho usted mamá cuando usted esté tomada mejor no venga y yo también así lo digo y yo también yo le he dicho a ella cuando ella quiere tomar su par de cerveza no no venga aquí a molestarme le dijo ni ni usted a Jeremia ni a nadie le dijo mejor si quiere venir venga buena y sana le dije sí porque eso sí le ha dicho la Araceli incluso cuando ella ha venido a veces ya toda la mañana yo no me he preocupado por verla ahora a ver ella ha venido y le habla a aquella le dije a Araceli Araceli ábrame la puerta y yo donde miro que aquella no se levanta abrirle la puerta le digo iba a este su mamá está hablando le digo pero ella está tomada pero como he dicho ajá eso fue anteriormente como yo le dije iba a este a mí me da lástima verla porque anda ahí a su mamá darle algo a Jeremia algo así si por eso yo como dijo yo he oído cuando ella viene hablando y yo oí que ella viene como dijo yo me levanto y abro la puerta no abrile porque yo sé que ella va a decir un montón de cosas por eso yo no le abro la puerta ajá y a pesar imagínese a pesar de que mi mamá hace por lo que se le dio porque yo le digo yo a ella que yo me hago la loca no abro la puerta yo no tengo esa conciencia yo no digo nada que venga mi mamá pero que venga sana porque sí a mí ella que venga aquí porque yo no la puedo echar a mi mamá vayase porque mi mamá ha venido 10 horas de la noche de esperanzita sí a veces sí ha venido pero no pero por qué no le abriste a Araceli pero no haces por abril me voy por acá yo busco mi casa y a usted no le da pena andar de noche no, gracias a Dios aquí no me ha pasado nada yo no sé yo como tanto también le dije me va a en las horas de la noche que no andes porque de repente va a ver un hombre que a la fuerza cuando ella anda vos la van a agarrar y que va a hacer eso ahorita ya ella tomada no va a tener la misma fuerza cuando uno está no porque ella va a decir asalto es asalto así es la abuelita también no por eso yo le digo a mi mamá si pero como les digo verdad que yo como dijo ayer pues no quise contestar nada pero me quedé oyendo todo lo que ella decía si es así es así que yo le voy a tomar a Dios guarde le voy a contestar saber ni que cosa puede pasar como dije mejor no quise decirle nada no hubiera nacido con el ojo morado ah para no usted con el ojo así es así igual que el chino hubiera nacido mira pues todavía con eso si yo ya le explique que el tiempo me lo hice pero el chino el chino miro yo que él cuando cuando supuestamente se embola luego se cae y yo no yo cuánto tiempo tengo que tomar y mire yo no pongo un ratón en la cara y ella se pone bien bola tiene resistencia hoy esperan es que lo que pasa es que a mi yo cuando he tomado me agarra rápido porque yo solo despego la cerveza dos o tres tragos tal vez toma guaro por eso no solo cerveza es que yo me la ve pero es un solo solo bebé gran lata si así dice yo porque eso si una vez que lo he probado pero yo nunca tomarlo que sentiste? yo siente una guarita ese día que se puso así puchica yo me asuste usted miren que es la Araceli yo me asuste ya tiene rato se asustó porque yo guarde yo nunca había visto a una mujer por lo menos así como la Araceli no está acostumbrada mira que esta como loca se volvía se levanta y no hacía caso mire usted que donde ella agarraba una araceli osea tomó la Araceli una vez cuando fue ¿cuánto? ¿cuánto tiempo? pero que hacías? ¿no vivías con Titi todavía? no pero porque ella tomó guaro a guaro estaba pura guira tenía como unos 12 años no hombre como 12 años 14 señorita tenés 15 esto fue el año pasado no no me resta ella tiene 10 10 señor 10 señor 19 19 señor hombre si ese ya no es quinceañera vos ese ya sabemos que ya está la misma edad mía de hoy pues sí quizás si es que ya es y tomé pues chino y no y no somos la misma edad pues todos ya somos viejos cabal de hoy de chino ay dios por dios bueno pero aquí vamos a dejar algo en claro que esta mujer si se va a Jerez no es por culpa de ella dice baños para hacer? pero bien pero fíjese que yo mi es mi criterio va si se va a Jerez Araceli ya se siente triste porque ya no tiene la misma quien oye hablar ahí quien oye hablar así va eso se extraña bastante eso se extraña bastante es que cuando yo estaba sabe lo que hacía? me agarran mi bicicleta me dio un trabajo cuando oye saben que lo que pasa? que la Araceli cuando ya Jerez no está va a extrañar con quien va a pelear ahí se va a ir a pelear al otro lado va a ir alasar a usted los golpes le van a dar a ver pues va a estar con el ojo borrado así chau o allá enfrente a la pollería va ok entonces Viv nos retiramos? bueno Jeremia es algo que le quieras decir a tu mamá que ya son tus últimos días aquí si pues yo voy a decirle a ella también para que no me quito ahí para que la veas que si yo me salgo de aquí y que no crea ella que yo voy a irme enojado con ella también va porque eso no es así solo lo que yo sí he dicho pues que donde quiera que yo ande ella nunca va a dejar de ser mi madre yo lo voy a decir bienvenida a donde vos estés a donde yo estés se lo he dicho a ella un montón de veces que media vez ella no no me dice nada insultándome ni hace un desprecio con nadie de mi familia es bienvenida yo se lo he dicho a ella que yo a ella no le guardo rencor no le guardo cólera o sea un desprecio si a ella no ella misma lo podrá decir que yo sea como sea ella y ella me diga lo que me diga este si le golpea a uno el corazón y la conciencia de uno está que porque no lo quieren a uno pero esa es cuestión de cada padre va a querer a los hijos a su manera verdad entonces yo a ella este le dejo en claro también porque no vaya a pensar ella también que yo te voy a estar enojado con ella porque no va a ser así igual con Araceli yo si me salgo de aquí también no que no crea ella que yo voy a estar enojado donde quiera donde yo me encuentre yo siempre voy a estar pendiente de ellos y también cualquier favor que ellos necesiten pues yo voy a estar para ellos también va porque no yo no soy de esas personas que guarda rencor y agarra con cualquiera no me hagan lo que me hagan hay un Dios que se da cuenta lo mejor y Dios tendrá que este hacer su su trabajo verdad ver gruñar las personas como se comportan y Dios es el que sabe que hacer con las personas que se portan mal si yo me porto mal pues Dios sabrá que estar conmigo también va entonces eso es lo que puedo decirles a ellos que no es que yo me vaya enojado con ellas también si pero no está triste Elvia yo sé que yo sé que todo todo va a pasar todo va a estar bien como Elvia se acostumbró a estar aquí porque por la escuela de los niños queda cerquita va a ver si a la hora de irme por ahí ya me queda mal su venta también está cerca aquí del centro ella también se extraña por donde vive y también se extraña por los negocios que ella piensa que todavía no se va a vender pero si usted tiene inteligencia o le quiera va a vender ah pues si donde quiera que yo vaya siempre como dijo Dios me va a vender y las tiendas también le quedan más cerca es que aquí todo está más cerca lo único que va a diferenciar es la venta de granizadas les digo yo ahora los tamales chiles la guayaba nosotros siempre salimos a vender ah siempre ustedes salen a vender así eso si no nos podemos detener nosotros ahora si nos vamos a una parte metida o lejana de la carretera pues solo va a ser el negocio de granizadas que si lamentablemente ya no lo vamos a poder tener porque este no se va a poder ahora todo lo que se sale a vender como decir la guayaba el tamal lo que se puede hacer de comida o algo el churrasco pone una libra de puro gordo le echa todo el condimento y que hume así se riega si se riega la gente viene a gustar si según el lugar donde uno vaya a estar así hay más población de gente entonces bien con los negocios pues eso sería lo único que le digo vaya que nos dificultaría bastante solo el de granizadas porque si está aquí más que todo pico entonces eso sería lo único y ahí las demás ventas bendito sea dios estemos donde estemos siempre cuando uno lo quiere puede ok entonces nos vamos a retirar sí bendición bendición